Música Parito, donde te hallas, con quien te andarás paseando Te siento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierra de janas, no más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas en las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas, con rumbo de Nahuacana Te vieron cuando pasabas por sal Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Música Y fue más que voy pasando Música Si sabes en donde estás, porque me lo estás dejando Díganle que amo el Saguayo Y vos Música Pasión de Hidalgo Música Yo te seguiré buscando en esas tierras tan bellas Música Música De Cita Cuaro Agüeta De Apatzingana Morelia Ya me sueño acariciando esa carita morena Música Pascual Pascualo y Villa Escalante También Ario de Rosales Pa' ver si logro encontrarte Para Música Remediar mis males Música Caminos de Michoacán Música Y fue más que voy pasando Música Si sabes en donde estás, porque me lo estás negando Díganle que amo el Saguayo Y vos Música La ciudad de Hidalgo Música 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 Música